Bueno, vamos a hablar de la nueva serie de Amazon del Señor de los Anillos, que parece que ha causado un poco de revuelo en los últimos días, los últimos meses, podríamos decir, o quizá los últimos años, para los que estuvimos pendientes de las noticias y las filtraciones de esta serie. Me gustaría dejar en claro antes que nada que diversidad en el casting no es algo malo en sí mismo. Muchos grupos y minorías han tenido un trato bastante malo por parte de Hollywood a lo largo de los años, y es bueno ver que tienen más oportunidades. Estoy completamente de acuerdo con esto en la mayoría de las películas y series nuevas que van creando, pero ahí está el problema. El Señor de los Anillos no es su creación. El Señor de los Anillos es una épica de fantasía ambientada en una Europa histórica del norte que fue descrita explícitamente por su creador como su propio intento de crear una mitología para Inglaterra. Debido a esto, presenta personajes y culturas derivados en gran medida de los mitos y leyendas anglosajones. Esta sería una forma diplomática de decir que la mayoría de los personajes en ella son blancos. No exactamente el ideal de los estándares de producciones de cine y de entretenimiento de hoy, pero bueno, es así, así como lo escribió Tolkien. Y por los últimos 70 años todos lo aceptaron. Todos los artistas así lo interpretaron. Y así es como las obras de Peter Jackson reflejaron muy bien su mundo. Es por esto que los fans y estudiosos de la obra de Tolkien reaccionaron cuando vieron elfos así, o enanos con este aspecto, o personajes que nunca jugaron un papel activo en la guerra de la segunda edad luciendo así, liderando las fuerzas del norte, aunque éstas ya tienen su propio rey y comandantes. Y por supuesto, internet es lo que es. Y pronto todos sacaron a la luz lo peor de la sociedad moderna por todos lados. El grado de odio y furia absoluta que ha estallado alrededor de este espectáculo me dejó asombrado. Los fanáticos de Tolkien se levantaron de armas y mostró en su descontento. Pero lo que más me llamó la atención fue la respuesta de personas que no les gusta Tolkien. No tienen interés en leer los libros, algunos incluso ni han visto las películas y acusaban a estos fans de ser la encarnación del Partido Nacional Socialista de Alemania. El nivel de agresión que se leía de un lado al otro no dejaba de sorprenderme. Pensar que muchos de esos fans de Tolkien han pasado años leyendo y estudiando su obra para recibir semejantes acusaciones. Así como también estaba mal lo que ellos contestaban a los demás. Sin embargo, yo sabía que esto iba a pasar y tenía mis cuidados de no expresar absolutamente ninguna opinión. El tema es que, ¿es para tanto? ¿A quién le importa realmente si los elfos y los enanos son negros ahora? ¿A quién le importa si Galadriel es ahora una princesa guerrera que blanda espada? A pesar de que eso entra en total conflicto con su historia conocida dentro de la segunda edad. Ella es un personaje tan bien escrito y creado por J.R.R. Tolkien que no necesita espada y armadura. Su simple presencia impone respeto y su sabiduría está por encima de la de los demás. Me encanta como Peter Jansson nos mostró a Galadriel entrando en Dol Guldur descalza, sin armadura ni armas, destruyendo a quien se interponga en su camino sin inmutarse. Cabe resaltar que tiene el anillo ninja en ese momento y ella sola destruye las murallas de Dol Guldur en los libros de Tolkien. ¿Y por qué los hobbits son ahora una sociedad multietnica a pesar de provenir de un área geográfica confinada? ¿Por qué están los hobbits en la segunda edad? ¿Cuál es el límite de lo que se puede cambiar? ¿Hasta dónde es considerado correcto? Y lo peor, ¿quiénes deciden si es correcto o no? No, y no me vengan con eso de que como Tolkien nunca dijo que no habían enanos de color, entonces podrían haber. Entonces, ¿y por qué no son azules? ¿Y por qué no son amarillos? ¿Por qué no tienen alas? ¿Por qué no lanzan rayos láser por los ojos? ¿Por qué no tienen superpoderes? Tolkien nunca dijo nada de eso. El punto que estoy queriendo decir es que todos esos cambios, ya sea mayor o menor, todos son simplemente porque quieren. Hemos llegado a un punto en el que podemos justificar casi cualquier cosa. Entonces, creo que no vale la pena seguir buscando respuestas de por qué tal personaje es así o por qué está haciendo esto. Y eso justamente es lo que los fans y estudiosos de la obra de Tolkien están reclamando. ¿Por qué tienen que sobreescribir el mundo que alguien más creó para que encaje con lo que ellos quieren? En lugar de cambiar su historia para que encaje con lo que ya está establecido. Ahora, entiendo la presión sobre las empresas y los estudios en estos días para producir productos que estén en línea con la cultura moderna. El problema es que el señor de los anillos no se trata de la cultura moderna. Que está ambientado en una época muy anterior a la historia registrada. Y fue escrito por un hombre que creció en un ambiente muy diferente al actual. Su vida y visión del mundo fueron moldeados por diferentes fuerzas culturales. Así que, naturalmente, eso se reflejó en el mundo que construyó. Si lo habría escrito en otra época, si hubiera nacido en un momento diferente, seguramente la historia que hubiera creado también fuera diferente. Te puede gustar o no, pero eso es lo que él creó. Y no depende de nosotros andar cambiando su obra. Peter Jackson entendió esto muy bien. Fue lo suficientemente inteligente como para quedarse con lo más fiel al material original posible, independientemente de sus propios sentimientos y creencias personales. Incluyendo cambios que hizo para su adaptación, siempre respetó la obra original y supo pedir consejos y colaboraciones de expertos para crear su visión de la historia. Es por eso que los elfos en sus películas son representados como altos, delgados, de cabellos largos y rostros angelicales, simplemente porque Tolkien lo escribió así. Es por eso que los hobbits son étnicamente homogéneos, porque la comarca es básicamente una representación de una versión idealizada de la Inglaterra preindustrial. Es por eso que una de las únicas mujeres que se involucran en la guerra es Eowyn, porque es un personaje que está inspirado en la cultura nórdica medieval, donde las mujeres eran guerreras. Porque así es como lo escribió Tolkien. Es posible que no te guste, es posible que desees hacerlo de otra manera, pero como dije antes, no puedes tomar esa decisión porque no escribiste el Cigar dos Aillos. Ahora, todo esto me lleva a los argumentos en contra de esta crítica de los fans, que básicamente equivale a... Son un grupo de racistas, sexistas y bla bla bla. Entendamos primero que esto, más que nada, es una cortina de humo conveniente para desviar las críticas y evitar involucrarse con los problemas y errores verdaderos que Amazon plantea. Esto ya ha sucedido con remasterizaciones de otras obras de ficción. Expresar insatisfacción con los showrunners por alterar la tradición establecida de una serie querida, para adaptarla al clima político actual, no es racismo. Es una preocupación válida de los fanáticos que han visto sacrificar demasiadas franquicias por una simple codicia económica. Como dije antes, ciertas minorías no tuvieron muchas oportunidades en el pasado. Que tengan mejores oportunidades es absolutamente algo bueno. Pero eso no significa que puedas hacerlo pasando por encima de la obra que otro escribió. A veces simplemente no va a encajar con la historia ni con el contexto, y por más que intente esforzarlo, más termina diferenciándose de la obra original. Y lo que estoy queriendo decir es que el casting siempre debe ser apropiado al contexto de la obra. Y a veces eso significa trabajar con aspectos que quizás no te gusten. Podría ir en contra de tu ideal, de lo que las corrientes políticas propongan, pero bueno, el mensaje ideológico que quieras meter no debería ser lo más importante que defina tu historia. Y lo más loco de todo esto es que en realidad existen muchas formas perfectamente viables de introducir diversidad étnica en la Tierra Media. Había rumores de que la serie de Amazon iba a tratar sobre la historia de Aragorn antes de los eventos del Señor dos Ellos. Hubiera sido una oportunidad excelente para explorar más lugares y tramas dentro del mundo que ya conocemos. Aragorn es un personaje que se la pasa viajando de aquí para allá, desde el extremo oeste de la Tierra Media hasta el extremo oeste, así como el sur. En los libros se dice que durante todos esos viajes aprende diferentes culturas, lenguas, se infiltra entre las demás civilizaciones para conocerlas a fondo y desenmascarar las estrategias de Sauron. En esas naciones y culturas al sur de Mordor se dice explícitamente que las personas son de piel oscura. Algunos de ellos incluso terminan alineándose con Sauron durante la Guerra del Anillo. ¿No sería interesante explorar el contexto histórico detrás de ese conflicto? No sé, tal vez retratar a las personas como culturas complejas e indiferentes. Tal vez incluso sugerir que podrían tener razones válidas para sentirse agraviados y que la gente de Gondor podría no ser tan moralmente recta como siempre lo pensamos. Eso permitiría tener un montón de nuevos e interesantes personajes interpretados por diversos actores que también se mantiene consistente en el mundo que Tolkien creó. Pero bueno, no, ¿para qué hacer eso cuando puedes simplemente forzar a un montón de actores a hacer un intercambio de raza, darte unas palmaditas en la espalda y felicitarte a ti mismo por tu buena obra y dar por finalizado el día? Ahora, este es exactamente el tipo de cambio de paradigma perezoso y sin sentido que hace sonar las alarmas de los fanáticos y es precisamente eso lo que han estado rechazando. Ahora, si quieres tener una serie de fantasía con los personajes que quieras para que pateen traseros por doquier con el mensaje que se te ocurra transmitir, entonces perfecto, crea tu propia historia y si es buena, entonces la gente la verá. Pero no vayas reescribiendo y reconfigurando personajes y mundos que alguien más creó. La gente no quiere un señor de los anillos que refleje el mundo en el que vivimos hoy. Quieren un señor de los anillos que refleje el mundo que Tolkien realmente creó. Y si no pueden o no quieren hacer eso, entonces probablemente deberían dejarlo en paz. Respetar la obra de un artista es crucialmente importante. Porque cuando todo termine, cuando ya no quede ese artista, cuando pase el tiempo, cuando las modas cambien y cuando ya no estemos más, lo único que nos va a quedar es el arte y la obra que ese artista creó. El mal no puede crear nada nuevo, solo corromper y arruinar lo que las fuerzas del bien han inventado o construido. En fin, me gustaría mucho saber sus opiniones en los comentarios. Sigamos manteniendo esta comunidad sana y con cariño hacia los artistas y sus obras. Gracias por escuchar este mensaje, espero que estén muy bien, les mando un abrazo muy grande y los espero y los veo en el próximo video. Gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal!